¿Qué tal amigos? Pues estamos ya a 22 de febrero de 2021 Hoy lunes, lunes 22 Pues comienza la semana Y comienza la semana con temperaturas Un poco más cálidas Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana Con temperaturas Promedio 10 grados 11 grados, en el Instituto de Astronomía Y Meteorología, la estación meteorológica Reportó una mínima De 12 grados O sea, ya un poquito bastante Alta allá en la región La zona de la Minerva Otros lugares un poco más bajos, como en el caso del aeropuerto Algunas Regiones que están fuera Del anillo periférico Ahí está un poco más bajo Ahí están entre los 7 y los 8 grados En algunos puntos Pero bueno En general En general Las temperaturas Están subiendo gradualmente Hoy en la tarde Vamos a tener temperaturas también cálidas Ya Ayer hubo lugares hasta de 30 grados Ayer domingo 29, 30 grados Hoy va a ser muy similar 29 grados promedios Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara Lógicamente Hay zonas del estado Como es el caso De la zona norte En que las temperaturas mínimas Son un poco más abajo Alrededor de 6 grados 7 grados En el amanecer Pero en la tarde También llegan a ser Agradablemente cálidas 28 grados promedio 27 grados Esto también ocurre En la zona de los altos Los altos norte Los altos sur En la zona sur del estado No Ahí están alrededor De 9 grados promedio En el amanecer Allá a Ciudad Guzmán Y los alrededores Y en la tarde Si arriban A ser un poco cálidas 29, 30 grados Para la zona de la costa Todavía se mantiene Vallarta Puerto Vallarta La parte norte Bastante fresca Agradable 25, 26 grados Por la tarde Amanece Con una temperatura De 15, 16 grados O sea Está bastante Aceptable La temperatura En Puerto Vallarta Eso se debe Que el mar Está bastante frío Todavía Recuerden Que estamos bajo El impacto De la niña Y en lo que se refiere A la costa sur Ahí si van Un poco más arriba Siguatlán Con 30 grados 31 grados Por la tarde Alrededor de 20 21 grados En el amanecer En general Ese es el panorama Que tenemos También allá En Autlán Donde tengo Muchos amigos Ahí la temperatura También está subiendo También en Arandas Está subiendo Gradualmente Gradualmente Perdón Y así va a continuar Los próximos días Hay un frente frío Frente frío Que se va a mover Hacia el Golfo De México Pero Hacia la parte Más Noreste Del Golfo De México Ese frente frío No nos va a afectar Pero aquí Se van a seguir Manteniendo Las temperaturas En ese régimen Que les acabo De describir En general Eso es lo que tenemos Ya saben Nos vemos En Televisa Canal 4 Transmitiendo Desde casa De 2 a 3 30 de la tarde También En el canal 44 De la Universidad De Guadalajara De manera virtual En mi página web www.agromet.com.mx Ahí tenemos El video De la niña Para que Conozcan un poco Más acerca De este fenómeno Y en general En todas Las redes Sociales Eso es lo que Tenemos por el momento Que tengan Un excelente Inicio de semana Vamos a ver Algunos amigos Que están conectados Jorge Chávez Castro Buen día Desde Autlán David Angles Tuvo una mínima De 10 Allá en Ciudad Guzmán Sí En ese entorno Están las mínimas Allá en Ciudad Guzmán 9 10 grados Aquí en la zona Metropolitana Un poquito más arriba Leslie Buenas tardes Gracias también Por la información A ti Y a ti Por estar aquí En este canal Marta Maciel Saludo Hugo Padilla La raza Trabajadora De Chila Jalisco Saludos Para todos Martín Mora Desde Cañadas Saludos Cuando lloverá Me pregunta Oscar Río Cuando se acaba El fenómeno De la niña Saludos a usted Por su gran trabajo Mira Te recomiendo Que veas el video Que está en mi página www.agromet.com Y ahí está puntualmente Cómo se va a desarrollar La niña En los próximos meses Cuando lloverá Pues por el momento Nada de lluvia Sigue el estiaje Marzo va a ser también Un mes Bastante seco Mauricio Saludos Mauricio Paz Arechiga Saludos Mauricio Es Trabaja conmigo Físico Y va a hacer Su maestría En meteorología Un gran meteorólogo Tienen allá En arandas Paz Arechiga Desde Autrán Saludos Doña Fabiola También Feliz comienzo De semana Para ti Oscar Río Saludo a la familia Río Jiménez Carlos Y Araceli Quintero Me dice Desde Los Ángeles California Bueno Desde California No sé si estarán En Los Ángeles Me dice Un temporal de lluvia Muy seco Muy por debajo De la media histórica Debido a la niña Esperamos que para marzo Yo pues No Aquí en Jalisco No va a llover Mucho más Va a ser un mes Bastante seco Esporádicamente Puede ocurrir Alguna lluvia Pero todavía Seguirá El estiaje Teresa Michelle Peña Desde el Grullo Saludos al Grullo Gaby L Gaby Eli Desde Autrán de la Grana Saludos Gaby Por allá Por querido Autrán Muchos amigos Allá en Autrán Esther Orozco Desde el Salto Saludos al Salto Ulises González Mendoza Desde Sierra de Quila Saludos por allá Por la Sierra de Quila Donde también tengo Amigos Me dice José Reynoso Saludos El frío Ya estamos En un mes Cercano A que ya terminen Las oleadas De frío Esporádicamente Puede Suceder Alguna entrada De aire frío Pero ya Empiezan a disminuir José Reynoso El que me pregunta Saludos Saludos desde Ameca Diana Rosa Rodríguez Saludos allá A la región Valles Y Ameca Saludos por allá Que tengan Buen día A todos Que la pasen bien Buenas tardes Ya Ya pasamos De las 12 Dos y dos minutos Y que tengan Un excelente fin De semana Saludos BesITA Economo Si Yo ¿ всех Se nessun El Cuidado Os BesITA Olén Dos Do Vos